a satisfacer a mi esposa una sesión de fotos planeada por Nathalie Verde y Producciones yo ni hago fotos así cuando me bajan y ella me obliga para mi suerte en la sesión del tema tenimiento hay que tirar placha a 5 pisos amor que mi amor estoy saliendo de la casa acabo de poner wey si me llamaste ahí voy el playlist si tú me hubieras dicho siempre la verdad si hubieras respondido cuando te llamé si hubieras amado cuando te amé serías en mis sueños la mejor mujer si no supiste amar ahora te puedes marchar En contra de mi, dime que fue lo que yo hice mal, te pusieron en contra de mi, al que fue no se lo voy a perdonar, ahora dice que no me conocen, no, 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 y si me ha visto se supone que en el pasado fue, yo si me acuerdo como lo hacíamos, como en la cama no matábamos, esa letra que tal, mira, Arjuna. Estoy variadito, caucite, mucho de todo, ¿dónde te diste la vuelta? Darte la vuelta por acá y dale una derecha, una derecha. Lo bueno es que mi esposita ya me conoce y me pone a mi primero las fotos, todo primero, porque yo acabo y me largue. La linda de mi muchacha, es lo que va a la derecha a la derecha. Corazón, 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 tus ojos me están llenando solo con velo, no necesito si no abrazarte para sentirlo, cuando el amor es amor, es amor, es amor, es amor. No, ¿por qué preguntas tanto? El que es divertido tenemos inventos en la foto. Y cuando el alma se siente completa y te da la razón, cuando tu cuerpo está conectado a tu corazón. La linda de miárquica, es un gran maravilloso. La linda de miárquica, es un gran maravilloso, cuando yo lo le dije con él. La linda de miárquica, es un gran maravilloso. Se lo sabe, es un gran maravilloso. Ya, me llevo tu hermoso. Ya, junto con los dos. Ya. Ya. Ya, ya. Está bien, ya. Qué gracioso este chico Jacobo es que nada así Me odia, a mano poder Quiere matarme cuando le digo fotos Pero si son tan divertidas las fotos, yo no entiendo Bueno Como si me dijeran vamos a comer ceviche De contras negras, no me gusta Hoy ya supuestamente Hay una parrilla en mi casa ¿Quién vendrá? No sé ¿Quién se va a invitar? Me voy a traer de los verdaderos chismes Y besos A ver Ay, cuántos abrazos Uno más Más abrazos El día que nos trae su calor Nos habla de un futuro mejor De lluvia, de sol y de campo Del viento que se caminando Y todo está bien No pasa nada Y todo está bien El vino El carbón demora 30 minutos para prenderse En tu mundo Yo prendo carbón en 10 minutos Estoy tranquilo Deja de ponerme tenso No es pienso A ver, el día es lo que está feo Pueden hacer un paneo al look de nata del día de hoy Para que también le venda como blog El look casa Mucho también el carbón que Yaco aprendió eso armando vasitos Y esta es ya Ese es el pulso El pulso que se necesita Necesito que me pongas una música ahorita ¿Cómo va a estar la que? La música es de detención No, la de respiración Estoy a punto de derribar la torre Hoy está rico Está muy tuposo ¿Qué cosa tiene el trabajo? Piña Vino Y ¿Qué más duela? Ah, leche condensada Pero que Cuántas notas es leche condensada A ver si puedo tomarme Uno, dos, tres Esta cantidad Que es bastante Fue Una botella entera de vino Una lata entera Leche condensada Y Una piña entera Pero piña sin la fruta La piña la fruta ¿Lipoas todos? Lipoas Piña la verdura Piña la fruta Piña la verdura Puede ser una piña esa Que está como que Con un montón de azúcar ¿Cómo se llama esa? Alviva 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 Ya, pues que sea esa piña Tonto Ya me conocen Pa' qué, pa' qué, pa' qué Pa' qué Pa' qué me invitan entonces Pero si saben Cómo me pongo Cuando yo tomo Pa' qué me invitan Pa' qué me invitan Pa' qué Si ustedes saben Cómo me pongo Cuando yo tomo Pa' qué me invitan Ahorita vas a probar Batería Cuando pruebes el taste Ahí vas a ver Hasta el llorón de Rafael Que critica todo Te gusta ¿Qué? ¿Cerno? Porque no te vas a quejar De mi carne, ¿no? No, tenía que ser una Una parrilla más grande ¿Qué pasa? Sí, pero no hay plata Pero Rafael Me sigue como voy toda la guerra Dame un tequita Para que duermas como Bebe Pueda un zorrito Pristo 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 Oye, pensé Espremero limón Viente a la motería No sé, hombre Oye Oye Están dos horas Arreglando el pico Que, claro Que, bueno El otro era el de acá El otro era el de prueba Yo te lo siento ah Yo te lo siento ah Primo puta que me empezó a pasar así A lo cunche Quemó hasta acá Que bueno Yo lo que quiero es esto amigo Una de las tradiciones de las parrillas en México va a ser que nadie se va hasta que dejemos todo limpio Así que Margarita empezá a limpiar Baja por las bolsas negras Tú empieces a recolectar Empieza Lavi empieza Tres, dos, uno Aló Me acalombro Mi mamá me lleva Gracias mami ya voy mami Ya estoy yendo ya Hasta Brasil mentira Pero si saben como me pongo Cuando yo tomo Pa que me invitamos Pa que me invitamos Si ustedes saben Como me pongo Cuando yo tomo Pa que me invitamos Pa que me invitamos Oh, oh, oh Pa que me invitamos Pa que me invitamos Pa que me invitamos